Conectura familiar Los hijos de beneficiarios hasta los 25 años cuando exista dependencia económica y el beneficiario esté incluido dentro del grupo familiar afiliado. En este caso, se pueden afiliar nietos si el hijo está afiliado como beneficiario o hermanos si el padre está afiliado como beneficiario. Cuando no hay cónyuge o compañero ni hijos, se puede afiliar a los padres si dependen económicamente del cotizante. Si los dos cónyuges o compañeros son cotizantes, se pueden incluir a los hijos y a los padres de uno de los dos sin pagar valores adicionales y sin importar cuánto sea el salario de los dos cotizantes. Por último, los menores de 18 años que hayan sido entregados en custodia legal por autoridad competente. Para incluir a los beneficiarios, es necesario presentar los documentos que comprueben el parentesco y en el caso de compañeros, se debe informar por escrito la convivencia mediante documento que deben suscribir los dos compañeros. Actualización de las normas generales de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud Decreto 780 de 2016 Famisanare PS